muy buenas suscriptores hoy les traigo con un nuevo vídeo tutorial acerca de métodos numéricos en los vídeos anteriores en los tres vídeos anteriores vimos el método numérico de bisección falsa posición y de punto fijo en excel hoy les voy a explicar cómo hoy le va a explicar otro un nuevo método que se llama newton rapson excel con el mismo hay con la misma función que ven y que veníamos trabajando para eso es la siguiente función como verán este fue para el punto fijo ahora vamos a trabajar para el método de newton rapson como se hace el de newton rapson para el newton rapson vamos a utilizar la derivada de la función si no saben cómo derivar aquí les voy a dejar un pequeño vídeo de un excelente cadera catedrático sobre derivadas y es de la siguiente manera para derivar una función y tienen que ver el grado que utilice una variable en este caso el grado 2 entonces el grado el 2 baja a multiplicar la x y ahora el grado disminuye 1 2 menos 1 da 1 entonces ahí quedamos después más la x tiene grado 1 el 1 baja y la x se va y el menos 1 es de grado 0 entonces ahí la dejamos y como verán aquí ya tenemos nuestra nuestra derivada de la función ahora nos vamos para el excel y ahí trabajamos este método es totalmente sencillo y fácil de hacer aquí vamos a colocar iteraciones la x inicial x subí x subí más 1 y el error para este método vamos a empezar con el x de menos 0.6 donde encontramos eso en nuestra función aquí como verán aquí tenemos menos 0.6 y 6.6 esta raíz no es como ya la observamos en el punto fijo pero como aquí es diferente entonces aquí vamos a evaluar otra vez la función la función x menos 1 le damos enter y como verán ya nos cambió la raíz la raíz la raíz ahora es menos 0.6 y 0.6 podemos evaluar el bueno aquí no es 6.6 exactos si se dan cuenta la raíz la raíz la raíz la raíz está entre 0.6 y 0.65 entonces podemos utilizar el 0.6 o menos 0.6 como lo teníamos en la raíz como lo teníamos en la raíz bueno aquí es más aquí tenemos menos 1.6 la raíz podemos empezar de la raíz primero el punto 6 para esta para este método utilizamos utilizamos la función de este valor menos aquí abrimos doble paréntesis y evaluamos la función de la función normal este valor elevado al cuadrado menos este valor menos 1 aquí sería más aquí nos faltaría un paréntesis más dividido y aquí entraría la derivada que utilizamos que en este caso sería 2 por el valor de C3 más 1 y como verán aquí ya tenemos nuestra ecuación aquí le vamos a disminuir y ya tenemos nuestro x subí más 1 aquí le voy a compartir y como verán 2x más 1 es correcto eso 2x más 1 y la función es x al cuadrado que sería esto después va más x esto y por último el menos 1 y eso sería todo aquí le voy a poner pausa el video así no se aburen como observarán ya aquí ya tengo todos todos los la de las dos raíces que encontramos la primera raíz de punto 6 la encontramos con 3 iteraciones y la de menos 1.6 la encontramos también con 3 iteraciones como lo hice utilizando la fórmula x subí que es este valor menos y una división en la parte del numerador va la función que nos dan por defecto x al cuadrado más x menos 1 y en la parte del denominador colocamos la derivada de la función en este caso sería 2x más 1 ya eso sería todo le damos enter y encontramos nuestro x subí más 1 que sería punto 6182 nuestro error aproximado de este de esta iteración es el valor actual que es x subí más 1 menos el valor anterior de x subí el resultado lo dividimos el valor actual todo eso en valor absoluto y de último lo multiplicamos por 100 el 100 es se refiere a porcentaje para que solo nos aparezca dos decimales dos puntos decimales le damos enter y para la raíz se tienen que repetir los puntos decimales ya sea como ustedes gusten ya sea solo dos dígitos tres cuatro cinco aquí podemos agregar más puntos y como verán aquí también se está repitiendo vamos a agregar otro punto automáticamente aquí ya se descone y aquí aproximado ya vuelve a esto si si hacemos otra interacción aquí lo arrastramos y automáticamente es el mismo valor que esto o que este y aquí nos va a marcar que llegamos a un error de cero así como aquí llegamos a un valor de cero eso sería todo ojalá les haya gustado este video tutorial no olviden suscribirse al canal activen la campanita para que youtube les notifique cada vez que yo suba un nuevo video y nos vemos en una próxima chao chao ch sean 鏝 ya chau 팀 chлин hu documentation no chun Gracias.